De Huancayo a Lima y de Lima a Guadalajara. Ese es el itinerario de Inés Melchor, nuestra fondista que va con muchas pretensiones de ganarse una medalla de oro en los Juegos Panamericanos. La pequeña huancabelicana quiere demostrarse a sí misma que la suspensión no hizo media en su carrera profesional. Inés Melchor quiere convertirse en la más rápida en Guadalajara. La atleta viajará el 24 de este mes para participar en 5.000 metros planos. Va a ser una competición bastante fuerte porque es un panamericano, atletas de Estados Unidos, Canadá, mismo Brasil, que hace poco han batido récords sudamericanos. Pero vamos a poner todo de mi persona en la competencia. ¿Qué se siente representar al Perú en este tipo de competencias tan importantes? Es una alegría el clasificar simplemente a los Juegos Panamericanos porque no todos los atletas clasifican. Pero una vez clasificado implica mucha responsabilidad personalmente porque no solo es clasificar sino hacer un buen papel también en los Juegos Panamericanos. Inés se viene preparando fuerte hace cinco meses. Se concentró más en la velocidad antes que en la resistencia. Su obsesión es bajar sus 16 minutos. Si lo logra es casi seguro que obtenga una medalla. ¿Y cómo te vienes preparando estos cinco meses? ¿En qué consta tu entrenamiento? Bueno, como son pruebas de seis, una prueba de 5.000. Estoy entrenando más lo que es rapidez. Ya no tanto fondo. Mi entrenador es el maestro Pedro Kim. Entré en el Huancayo a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Más que nada los vientos consta a doble horario, en las mañanas y en las tardes. Además, la fondista nos revela qué es lo que pasa por su cabeza en los últimos tramos de la carrera. Recordar, recordar y bastante tiempo que has estado entrenando y creo que los entrenamientos es lo que te da bastante fuerza. Porque todos los días que te sacrificas, el sudor, el cansancio, es lo que al momento de la competencia cuando ya no puedes te da bastante fuerza. Dices, he entrenado y debo competir bien. El 27 de octubre en Los Panamericanos, estamos seguros quién es será la hija del viento.